Harry está preocupado porque no tiene el control de lo que se va a presentar en la nueva temporada de The Crown, al parecer el príncipe Harry está consternado de cómo mostrarán su vida en The Crown, la quinta temporada promete ser una de las más polémicas de esta afamada serie sobre la reina Isabel II, ya se presentaron las fotos del personaje de la princesa Diana con sus dos hijos y hay un gran parecido entre estos tres royals. Pero más allá de los looks, lo que causa revuelo es la forma en que retratarán la vida de William y Harry, Harry y Meghan tienen un millonario contrato con Netflix, pero esto no significa que tienen mayor conocimiento sobre lo que se viene para The Crown, se especulaba que como socio del contenido que se hace en la plataforma, Harry podría hacer alteraciones a la serie, pero esto se desmintió y un testigo dijo a The Sun que Harry no tiene ningún tipo de control sobre la serie y ni siquiera le han mostrado los guiones de la quinta temporada. Las situaciones de mayor vulnerabilidad que se vienen en la serie es la ruptura del matrimonio de sus padres, la relación de Carlos con Camila y la entrevista de Diana con Martin Bashir. Ese fue un periodo muy sensible para Harry y William, mencionaron, cualquier representación de este periodo será perturbador para ver. The Sun recordó la vez en que Harry dijo ver The Crown como suscriptor a la plataforma, me siento más cómodo con The Crown que con las historias escritas que veo de mi familia, de mi esposa o de mí mismo. Además del día en que nos dieron otra pista de que Harry definitivamente había visto la serie, fue cuando el actor Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe en las primeras dos temporadas, compartió que mientras jugaba polo, conoció a Harry y al saludarlo lo llamó abuelo. La quinta temporada de The Crown estrena el 9 de noviembre de 2022. Aunque la plataforma de entretenimiento ha sido muy discreta con los detalles y todo alrededor de la quinta temporada de su popular serie, The Crown, poco a poco ha ido dando pistas de lo que los fanáticos podrán ver el próximo 9 de noviembre, cuando la nueva entrega de su exitoso show llegue a su catálogo. Fue a través de dos pósters promocionales que la compañía dejó ver un adelanto de este proyecto, que ha sido uno de los más costosos desde que se estrenó en 2016 y que ahora presentará a un nuevo elenco integrado por Imelda Staunton como la reina Queen Elizabeth II, quien se hace acompañar de Elizabeth de Vicky, Dominic West, Jonathan Price y Olivia Williams. La próxima temporada tiene lugar en los años de 1990-1997 y sigue a la reina Isabel II, mientras navega por la esfera política y la vida personal, incluido el tumultuoso matrimonio entre el príncipe Carlos y la princesa Diana, que será interpretada por Dominic West y Elizabeth de Vicky, respectivamente. Ha pasado una década y la realeza entra a su etapa más crítica y hay poco de cumplirse los 40 años del reinado de Isabel II. El mundo es un resultado de una serie de cambios y se aproxima cada vez más a la modernidad. La Unión Soviética se ha disuelto, Hong Kong ha reclamado su soberanía y la televisión ahora ocupa el lugar más importante en la red de información. En el show aparecerá por primera vez Mohamed Al-Fayed, un hombre con intenciones de integrar las más grandes esferas de poder mediante su acaudalada riqueza y busca ganarse un lugar entre los más poderosos para él y su hijo Dodi. Este último terminará por ganarse el corazón de Diana. Con la sexta entrega se llegará al final de esta historia, que llegará hasta 2010, donde se retratará la boda de Carlos y Camila que sucedió en 2005. También se retratará el compromiso entre el príncipe William y Kate Middleton, que serán llevados a escena por Rufus Campa y Meg Bellamy, respectivamente. La decisión de no avanzar en el tiempo corresponde a una decisión tomada por el mismo Morgan, quien siempre aseguró que quería que la historia de la corona estuviera contada con una diferencia de 10 años hasta la actualidad. A pesar de que la serie encontraría su final en la sexta entrega, no se descartan posibles extensiones. Estas imágenes llegan luego de que en días pasados la producción de Netflix ha generado controversia por la manera en que supuestamente planea representar los últimos momentos de la princesa Diana en la pantalla, ya que sitios como The Sun han afirmado que las escenas que representan la trágica muerte de Lady Di han desencadenado furia en la familia real. Según el medio antecitado, una fuente cercana al show ha dicho que los miembros del equipo están hablando con la compañía streaming sobre la manera en la que están abordando la muerte de la princesa, ya que es algo incómodo para los miembros de la familia y el pueblo británico, quienes aún están de luto por la muerte de la reina Isabel II. Regresar a París y convertir los últimos días y horas de Diana en un drama se siente muy incómodo. Finalmente, algunos de los miembros de la tripulación están retrocediendo. La temporada 5 del drama histórico sobre la familia Windsor contará con Elizabeth de Vicky, de 32 años, asumiendo el papel de la princesa de Gales, de Emma Corrin, mientras que Dominic West, de 53 años, asumirá el papel de Charles de Josh O'Connor y antes de que estrena la nueva temporada del 9 de noviembre, se pueden ver las primeras cuatro entregas a través de Netflix. Y ayer por la tarde en Londres, según CNN, Netflix salió en defensa de su serie The Crown, recalcando que se trata de una ficción dramatizada, luego de que un ex primer ministro del Reino Unido, John Major, criticara sus representaciones de su tiempo en el cargo como ficción dañina y maliciosa y una sarta de tonterías. Major, que fue primer ministro de 1990-1997, respondió el sábado a los rumores aparecidos en los medios británicos de que una de las líneas argumentales de la nueva temporada presenta al rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, insinuando que quería el apoyo de Major para la abdicación de su madre. Se dice que otra línea argumental incluye conversaciones despectivas entre Major, interpretado por John E. Lee Miller y su esposa Norma sobre la reina y la familia real. Y una declaración en nombre del ex primer ministro enviada a CNN este lunes, describió tales escenas como una sarta de tonterías vendidas sin otra razón que la de proporcionar el máximo y totalmente falso impacto dramático. Sir John no ha cooperado de ninguna manera con The Crown, tampoco se han puesto en contacto con él para que compruebe los hechos de los guiones de esta o cualquier otra serie, dijo un portavoz de Major en el comunicado. Las discusiones entre el monarca y el primer ministro son totalmente privadas y para Sir John siempre lo serán, pero ninguna de las escenas que se describen son exactas, de ninguna manera, son ficción pura y dura, dijo el portavoz. The Crown tiene una nueva reina para su quinta temporada. Nunca hubo ninguna discusión entre Sir John y el entonces príncipe de Gales sobre una posible abdicación de la difunta reina Isabel II, ni el entonces príncipe de Gales planteó nunca un tema tan improbable e impropio, añadió. Ni Sir John ni la dama Norma han hablado de la monarquía ni remotamente en los términos que usted sugiere en su correo electrónico, dijo el portavoz añadiendo. Lo que usted informa como se representa en el guión nunca ha sido su punto de vista, nunca sería su punto de vista y nunca será su punto de vista. La próxima temporada de The Crown se estrenará en Netflix el 9 de noviembre con Imelda Staunton relevando a Olivia Colman en el papel de la reina que la representó en las temporadas 3 y 4. Según la descripción de Netflix, la quinta temporada se centra en la reina acercándose al 40 aniversario de su ascenso. Netflix respondió al escándalo este lunes. Un portavoz dijo en uno comunicado, The Crown siempre se ha presentado como un drama basado en hechos históricos. La serie 5 es una dramatización de ficción que imagina lo que podría haber ocurrido a puerta cerrada durante una década significativa para la familia real, una que ya ha sido escudriñada y bien documentada por periodistas, biógrafos e historiadores, añadió el portavoz. La serie, creada por Peter Morgan, arrasó en las categorías de drama en los premios Emmy del año pasado, ganando el máximo galardón de la noche, el premio a la serie dramática más destacada. Incendiaria por lo que cuenta e incómoda por lo que supone emitirla a solo dos meses del entierro de la reina Isabel, así define la quinta temporada que se emite a partir del 9 de noviembre. The Sunday Times, el único medio que la ha visto entera y es que toca abordar el anus horribilis. No hay piedad, la nueva temporada que se emite en Netflix se escribió al menos un año antes de la muerte de Isabel, segunda, y el rodaje finalizó hace meses, así que no se han puesto paños calientes después de la fervorosa despedida de la reina. Lo que ocurrió, ocurrió, y lo que no, ya se lo inventan los guionistas para que no falten dramas. Tampoco es que faltasen dramas en la vida real. La nueva temporada se adentra en el anus horribilis de la reina y se detiene antes de la muerte de Diana en 1997. The Sunday Times es el único medio que ha tenido ya acceso a la temporada completa y adelanta que será muy incómoda para los británicos. El reparto también dará de qué hablar con Imel de Staunton, sustituyendo a Olivia Colman como la reina, Jonathan Price como el duque de Edimburgo, Dominic West como Carlos y Elizabeth de Vicky como Diana. Diana volverá a ser el personaje que marque la nueva temporada, pero resultará más interesante, por menos conocida, la presunta amante del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, Natasha Makellon. Se incorpora al reparto como Penélope Natchbull, condesa Montbatten y amiga íntima de Felipe hasta su muerte. Penny pasó a formar parte del círculo íntimo de la realeza a través de su marido Norton Natchbull, amigo del príncipe Carlos, y es que Penny tenía 26 años cuando conoció a Felipe, que entonces tenía 58. Según la serie, su amistad se forjó a raíz de una tragedia, la muerte de la hija de 5 años de Penny. Lo probado es que su amistad perduró a lo largo de toda su vida. Penny, que ahora tiene 69 años, fue la única persona no perteneciente a la realeza que asistió al funeral de Felipe en el castillo de Windsor. La serie especula sobre si Penny y el duque fueron alguna vez más que amigos íntimos. No es que aborde por primera vez las infidelidades del duque de Edimburgo, pero aquí ahondará más en ello, aunque desde el punto de vista de la reina. Isabel II en la serie sospecha de la relación íntima de su marido con Penny, es de suponer que también en la vida real, porque la prensa de la época no dejó de apuntar en esa dirección. En una escena clave, según detalla de Sunday Times, Penny es convocada a los establos del castillo de Windsor por la reina. Ha llegado a la conclusión a instancias del duque de que Penny debe ser incorporada a la familia real, no expulsada. Si la gente ve al duque de Edimburgo con una compañera más joven y hermosa, sería un fastidio que se sintieran libres de sacar conclusiones erróneas. Le dice a Penny, así que ¿por qué no vienes en el coche conmigo a la iglesia esta Navidad en Sandringham? Hay que cortar todo eso de raíz. Carlos le dice exasperado a la reina, si fuéramos una familia normal y los servicios sociales vinieran a visitarnos, nos habrían metido en un centro de acogida y a usted en la cárcel. FICCIÓN O REALIDAD En 1992, Carlos acudió al castillo de Windsor para convencer a su madre de que él y Diana debían separarse oficialmente. Era el anus horribilis de la reina. Tres de sus cuatro hijos estaban sufriendo rupturas matrimoniales. En The Crown, esto provoca una irritante discusión entre Carlos y la reina. He hecho lo que me pediste, mamá, dice él. He intentado que funcione durante 11 años, pero llega un momento. Esto lleva a una discusión más amplia sobre las dificultades matrimoniales de los hijos de la reina y todo el papel de la familia real como ejemplo moral para la nación. En un momento dado, Carlos le dice exasperado a su madre que si fuéramos una familia normal y los servicios sociales vinieran a visitarnos, nos habrían metido en un centro de acogida y a usted en la cárcel. Como ocurre con la mayoría de las conversaciones privadas, no existe un registro literal de ninguna de estas conversaciones. Pero en su biografía autorizada de 1994, Carlos se describió a sí mismo como emocionalmente distanciado de sus padres a la vez que anhelaba el afecto y el aprecio de ellos, que eran incapaces o no estaban dispuestos a ofrecer. Carlos protagoniza escenas menos nobles, la llamada de Carlos a Camila en 1989, grabada y vendida a la prensa por un radio aficionado en la que el príncipe expresa a Camila su deseo de ser un Tampax para estar dentro de ella también aparece en la serie. Pero los guionistas han sido suaves con el nuevo rey. No lo presentan como un acto de lascivia, sino como una sugerente y cariñosa conversación con el amor de su vida. Un momento emotivo en el que expresa con pasión, eso sí, todo lo que la echa de menos. La serie no cree que Diana estuviese paranoica. Los servicios secretos la espiaban, teléfonos pinchados, seguimientos y frenos del coche cortados. Otra de las cuestiones que plantea la nueva temporada es cuánto deseaba Carlos que la reina desapareciese de escena. La serie lo pinta, inequívocamente, según cuenta The Sunday Times, como un rey frustrado en espera. Lo que más le enfada de la polémica entrevista de Diana en televisión no fue que dijese que su matrimonio lo integraban tres personas, sino que dijo que él, que era incapaz de ser rey. Cuando se lo recrimina a Diana, ella le replica que esa espera es lo que le hace miserable. No es la espera lo que me ha hecho miserable, responde él. Son los años que he pasado pudriéndome en un matrimonio con alguien que intenta destruirme. Esta temporada aparecen en escena Dodi Alfayette y su padre, la ambición del progenitor por integrarse en la familia real y la relación amorosa que nunca lo fue tanto. Sin demasiadas sorpresas, lo que la serie tiene claro es que Diana no estaba paranoica cuando decía que era espiada por el M15. Los servicios secretos británicos Hay numerosas escenas de Diana deambulando por un palacio de Kensington desierto, llamando por teléfono a amigos. A menudo las llamadas terminan con ella escuchando extraños chasquidos y gritando por una línea crepitante a quien quiera que esté escuchando. The Crown apuesta por la existencia de las fuerzas oscuras del mayordomo de Diana, Paul Burrell, e incluso recrea un incidente en el que los frenos de su coche no funcionan. Así que la serie se permite escenificar situaciones durante el trono de Isabel II, no difíciles de imaginar. Diana, sentada en el sofá del palacio de Kensington, viendo un especial de televisión sobre la monarquía. El presentador plantea la pregunta, ¿Quiere usted una monarquía? Para que el público llame por teléfono y opine. Diana coge el teléfono y vota no. No, no, una y otra vez, no. Y hasta aquí esta lectura sobre la quinta temporada de esta serie de Crown. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!